La selección de Brasil entrenó el lunes en Quito para adaptarse a la altura de 2.850 metros de cara al partido contra Ecuador el jueves, por la séptima fecha del clasificatorio sudamericano para el Mundial de Rusia 2018. Ecuador tiene un equipo muy fuerte físicamente. Existe el factor de la altura que sí es importante. Ya tuve experiencia en jugar acá y sé que esto interfiere un poco en el aspecto físico. De la mano del nuevo entrenador Leonardo Bacci, conocido como Tite, la verde-marela busca mejorar su posición en el clasificatorio. Ahora se ubica en sexto lugar con nueve puntos, cuatro menos que Uruguay y Ecuador. Estamos con nuevo comandante, con una nueva estructura, con una nueva formación, un nuevo grupo y estamos todos muy motivados para conseguir tener una buena actuación y tener éxito. Jugar en la altura de Quito desde el año 2000 ha permitido que Ecuador clasifique a los Mundiales de 2002, 2006 y 2014.